Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Me volví a probar, nunca no pierdo esa bola caramelo Nos dejamos llevar, me dolero y así tu bandolero Me volví a probar, nunca no pierdo esa bola caramelo Nos dejamos llevar, me dolero y así tu bandolero Esa boquita tan dulce, sube la caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta, como es que la canción ley es muy atractiva La idea de la sativa, siempre es provocativa Siente la vida en la vida Tienta de baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por contar la conviadida Dale, ven, ven, májame Dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, hoy nada voy a perder Dale, dale, ven, pues mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, hoy nada voy a perder Me volví a probar, nunca no pierdo esa bola caramelo Como seamos llevarte, mi bandolera, yo soy tu bandolero Me volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo Como seamos llevarte, mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre tenés tu bandolero Te juro que de todas te envolvas primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Si mal yo voy a estar por si es tu miedo Mi amor me complace, me importa siempre que me lo haces Hay pales que me tiran, pero en Puebla te apagasen Como hay pibes, se robaron todas las bases Tan dura tú como ella cada cien años Dale, baby, mátame Dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, hoy nada voy a perder Dale, dale, ven, pues mátame Dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, hoy nada voy a perder Me volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo ¿Cómo seamos que va? Dime bandolera, yo soy tu bandolero Me volví a probar, tu boca no pierde esa bola caramelo ¿Cómo seamos que va? Dime bandolera, yo soy tu bandolero Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel FURA, DJ FURA, DJ